Compañeros y compañeras, Esquerri Casco, muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad. Y hoy empezamos de nuevo. Hoy nos damos un nuevo comienzo y lo hacemos acompañados de nuestra presidenta. Es un honor poder compartir contigo esta nueva etapa, Micaela. En nombre de todos los socialistas vascos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este punto y seguido de nuestra historia. Una historia que queremos seguir recorriendo juntos. Y tú siempre has estado muy cerca de nosotros, en muchas ocasiones, algunas muy dolorosas. Y hemos defendido juntas, socialistas vascas, feministas, contigo grandes avances en el campo de la igualdad. Y también quiero agradecer muy sinceramente la presencia a quienes acudís en representación de las organizaciones sociales. Gracias por compartir con nosotros vuestras preocupaciones. Preocupaciones que también son nuestras. Gracias. Eta hemen gaude, Euskadiko alderdi zaharreneko militanteok. Alderdi zaharrena, bai. Eta osenki ezaten dugu. Lehena. Gaur erantzukin zuen handien hartzen dugunok, elkartasuna justizia eta berdintasunaren lekukoa hartzen dugu. Bat suen ustez, aldarrikapen zaharrak dira. Baina guretzat, beharrezkoak izaten jarraitzen dute. Eta orain berritu nahi ditugu eta bizidugune realitate berrira moldatu. Por iso, quero que mis primeras palabras se dirijan a los hombres y mujeres que un día libremente decidisteis ir a una casa del pueblo y haceros militantes. Cando decidisteis libremente que queríais volcar vostros esforzos en hacer una sociedad mejor, más igual y más justa. A todos y a todas, gracias. A los de ahora, a los de antes y a los que están por venir. A los que empezaron creando la primera red solidaria, los primeros hospitales y las primeras escuelas para los trabajadores de las minas. A los que empezaron a defender sus derechos y su dignidad en la arboleda. A los que desde allí se extendieron por Euskadi y por España. A los que decidieron transformar sus redes de solidaridad en lucha institucional. A quienes hicieron que esa lucha se transformara en la sanidad, en educación para todos, en las libertades de la diversidad, en el final de las dictaduras y del terrorismo. Y todo ello de la mano de los socialistas. Y de la mano de los socialistas tiene que venir el fin de la desigualdad que se ha instalado entre nosotros también. Compañeros y compañeras. A quienes hoy nos ven y nos esperan y nos escuchan. Que sepan que de este Congreso sale un partido determinado a combatir esa desigualdad. Porque no estamos condenados a ella. Porque sabemos que es la primera de nuestras prioridades. Gaurregun, lana izatea, ez da bizitza duin baten bermea. Bizi dugun desberdin tasunak, txiroak, txiroago biurtzeaz gain, orain dela iru urte pobreak ezirenak pobretu ditu. Gure lehen erronka emplegua sortzen laguntzea da eta gu guztion lana izan behar da. Eskubideak ez dira edera txen. Lortu egin verdira eta lortxeco borroka egin godugu. E non só tenemos que revertir esa pérdida de derechos laborales. Non só debemos exigir puestos de trabajo dignos. Nuestra tarea, toda, desde hoy, debe ser la lucha contra a desigualdad en todas sus formas, en todas sus variantes y en todos los frentes. Porque en estos momentos, los que nos gobiernan, las derechas en Madrid y en Vitoria, han decidido tapar con el manto del triunfalismo tanto sufrimiento para tanta gente. Lo está haciendo Rajoy, con evidentes destrozos en el estado de bienestar. Y lo está haciendo Urcullu, lo intentó hacer el año pasado con unos presupuestos de recortes. Y nosotros, los socialistas, lo impedimos. Pero su parsimonia y su falta de ideas están llevando a Euskadi a un punto muerto. Y no lo vamos a permitir. Tenemos que salir de este Congreso comprometidos. Tenemos que ser agentes activos para blindar los servicios públicos. Los socialistas hemos sido imprescindibles para que la sanidad y la educación sean intocables. Y hoy, a los socialistas, nos corresponde liderar la batalla para que la protección social sea también intocable. Porque es un acto de justicia que beneficia a toda la sociedad. Tenemos que impedir que ningún colectivo quede al margen de unos mínimos de dignidad. Tenemos que conseguir que ningún Gobierno, con ninguna mayoría, por acción u omisión, la mine la sanidad o la educación universal y de calidad. Tenemos que impedir que ningún Gobierno, ni aquí ni en Madrid, deje como legado más ciudadanos empobrecidos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No me valen los mensajes adanistas que están huecos por dentro. Yo reivindico el pasado, el mío, el de mi partido. Y sé que en este largo proceso de renovación hemos aprendido algo. Hemos aprendido a escucharnos entre nosotros. Y ese es el primer paso. Y ahora toca escuchar a los ciudadanos, toca abrir las puertas y las ventanas de nuestras agrupaciones. Hay que ventilar, orear, dejar que entre el aire fresco. Pero eso no significa arrasar con todo, como algunos pretenden. La historia socialista es una historia de solidaridad, de persecuciones, de detenciones, de cárcel y de exilio. Es la historia de la lucha por la libertad, de la conquista de una sanidad y una educación públicas, de la larga noche del terrorismo, de la explosión de las libertades individuales y colectivas. Es la historia del fin de ETA. Pero ¿qué os voy a contar a tantos de vosotros? En todos y cada uno de los avances sociales, los socialistas hemos sido protagonistas. En todos y cada uno de los fracasos, los socialistas hemos sido capaces de recuperarnos. Esa tarea es la que estamos a punto de culminar. Empezamos una nueva etapa, como otras que hemos tenido que reiniciar. Y en todas ellas, a lo largo de todos estos años, siempre hemos sabido tocar la tecla adecuada. Nunca hemos desfallecido. Y no lo vamos a hacer ahora. ¡Para nada! Compañeros y compañeras, yo tengo un profundo respeto a este partido, a quienes han militado y militan. Y este respeto y la libertad en la que me educaron me llevaron a los 27 años a una agrupación socialista. Allí me acogieron. Allí aprendí a militar, a comprometerme, a mojarme. Entré sola en una agrupación, pero encontré un grupo de gente ocupada en ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y aprendí de los milicianos, que me contaron los sufrimientos de la guerra y su lucha por la libertad. Aprendí también que hay que hacer apuestas, a entender lo que son las mayorías, que los proyectos globales, la propuesta conjunta, eran más importantes que las individuales. Y aprendí a reforzar la lealtad. Y aprendí, en este partido, además, de la lealtad. Está muy desarrollada la generosidad. Que quien obtiene mayor confianza de los militantes debe saber contar con quienes se atreven a ofrecer otras respuestas. Y lo aprendí, sobre todo, de Jesús Eguiguren, de Pachi y de Rodolfo, el presidente, secretario general y el de organización que salieron de aquel Congreso. En medio de una crisis de nuestro partido, en medio del luto continuado que tuvimos que guardar en esa década, en medio de tanto dolor, supieron rehacer y rearmar este partido. En medio de la mayor de las zozobras, Jesús y Pachi, sumaron ideas, esfuerzos, propuestas. No querían un partido de resistentes, sino dispuestos a afrontar los retos. Algunos terribles a los que nos asomábamos cada mañana. Y me acuerdo de Juan Priede, de Germán González, de Fernando Huesa, de Maite Torrano, de Félix Peña, de Joseba Pagaza, de Vicente Fajate, de Froilán El Espe, de Juan Mari Jauregui, de Enrique Casas, de Isaías Carrasco, de Fernando Mújica y de Ernest Lluch. Y hoy, hoy también les tenemos muy presentes. Todos ellos trabajaban para construir una idea de país y fueron asesinados. Como fueron asesinados militantes de otros partidos por defender otras ideas, como fueron asesinados periodistas, jueces, profesores universitarios, empresarios, tantos proyectos de vida liquidados por el terror. Un terror que hoy, con nuestra determinación, hemos conseguido vencer, aunque queden pozos de intolerancia. Incluso en medio de esa zozobra, aprendí siempre de los socialistas vascos. Aprendí del partido que supo sumar voluntades para llegar a Jurianea. Y aprendí de ese gobierno del que fui parte, en el que se vieron reflejados tantos vascos y vascas. Y por eso mismo, porque fuimos un gobierno para todos los ciudadanos. Hoy podemos decir que seguimos siendo la garantía de la pluralidad y la tolerancia en este país. Que hacemos política pensando en todos y no solo en los nuestros. Lo demostramos cuando estuvimos en el gobierno. Dijimos que ningún vasco tiene que preguntarse cada mañana si se siente más vasco, más español o más europeo. Y hoy nos reafirmamos. Ningún vasco tiene que elegir su identidad. Somos el partido que creen los ciudadanos libres. Cada uno es como quiera ser. Y desde esa libertad, entre todos, construimos el país plural, cohesionado y tolerante que hemos defendido siempre. Nosotros somos la garantía, porque no queremos el país que nos proponen, aquellos que anteponen la identidad a cualquier otra consideración. Queremos un país para compartir. No queremos un país de chocos privados. Para nosotros, la identidad no es el motor de nuestra política. A los socialistas nos mueven los valores, los principios. Y nuestros valores y nuestros principios han sido, son y seguirán siendo la solidaridad, la justicia, la igualdad y la libertad. Y vamos a seguir dejándonos la piel en este esfuerzo. Y no vamos a dejar que nadie, nadie nos quiera imponer lo que somos y cómo nos sentimos. Ya os he dicho. Yo reivindico la historia de mi partido. Por eso, voy a seguir contando con el consejo de aquellos compañeros y compañeras que han contribuido a lo mejor de la historia de Euskadi y que ahora dejan paso a una nueva generación. No podemos mirar hacia adelante si no vemos con perspectiva lo que dejamos atrás. Y yo no puedo mirar hacia adelante si olvido que para gestionar un tiempo inédito en nuestra historia, la de un gobierno vasco socialista, Pachi confió en mí. Por eso sé que nunca es tarde para comprometerse. Sé que estamos listos para recuperar la confianza. Sé que la lealtad es un valor que debe preservar el partido. Y sé también que debemos, sobre todo, salir a la calle, como dijo Pablo Iglesias, el fundador de nuestro partido. Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos en su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. Y este es nuestro trabajo. Y empezamos por nuestros barrios, pueblos y ciudades, para hacer país en cada rincón, para no dejarnos llevar por propuestas imposibles, para exigir responsabilidad a otros que están dispuestos a permitir que la derecha campe a sus anchas solo porque nos quieren sustituir. No les dejéis a un problema real, ofreced una solución posible. Tenemos que ponernos al frente de las demandas ciudadanas. Conocemos las profundas heridas de la crisis. Y los socialistas vascos sabemos cómo sanarlas. Y recordad, cuando nos encerramos en instituciones y despachos, perdemos el contacto con la gente. Pero cuando nos quedamos solo en la calle, la pancarta y las tertulias, perdemos la oportunidad de dar soluciones a los ciudadanos. Y nuestro proyecto mira a los dos sitios. Acordao siempre de lo que decía Ramón Rubial, la revolución se hace desde el boletín oficial. Eta bide puska bat eginia dugu, lan bikaina egin dugu irritarren alde, gauden erakunde guztietan justizia eta berdintasuna izan ditugu jomuga, eta bide honetan jarraituko dugu. Bizilagunek eskatzen dizkiguten arazo guztiei erantzun bat emango diegu. Eta es dugu denbora galduk uinora ez doazen estabaidetan. Beste batzuk, haberri en contu tan galxendiren bitartean, alderdi socialista, aurrera penetal, cartasunaren bermea izango da. Hoy que muchos nos ven y nos escuchan, no faltarán quienes estén esperando que hablemos de sus lugares comunes. Que no esperen respuestas a las prioridades nacionalistas. Nuestra agenda está definida. Y todo lo que nos sirva a los ciudadanos, todo lo que nos sea útil, no ocupará nuestro tiempo. Y los ciudadanos nos dicen, encuesta tras encuesta, que no nos esperan hablando de consultas, presos o pactos. Nos esperan con soluciones al paro, a la dependencia, a la pobreza, a la pérdida de derechos individuales o laborales. Solo diremos hoy, de forma clara y rotunda, que nosotros vamos a revisar todo. Y todo es todo. Y lo que creamos que nos sirve a los ciudadanos quedará a un lado. Os lo adelanto aquí. Porque vosotros sois los primeros que lo tenéis que saber. El próximo jueves, en el Pleno de Política General, expondré nuestra agenda al de Endacari. Y si el señor Urcullu no acepta que estos son los asuntos en los que hay que volcar todo el esfuerzo, si se vuelve a perder en la propaganda, solo buscando votos en el caladero nacionalista, revisaremos todos los acuerdos que hayamos suclisto. ¡Todos! Ya lo he dicho antes, los socialistas tenemos las manos libres y la responsabilidad es de quien ha decidido gobernar en minoría y sin proyecto de país. Y a mí no me va a temblar la mano. Estamos dispuestos a discutir, a debatir y a acordar cada reforma que se quiera plantear. Pero nosotros tenemos nuestras propias propuestas. Los socialistas solo llegaremos a consensos que faciliten a los ciudadanos desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y en libertad, sin que ninguna patria o bandera oculte el reto que nos planteamos. Y hoy, que están nuestros compañeros reunidos en la Fiesta de la Rosa en Cataluña, quiero mandarles también el abrazo solidario de los socialistas vascos. Y estoy convencida que los socialistas vascos y catalanes han de ser la referencia a seguir en el debate que tenemos pendiente. Somos el ejemplo más claro de convivencia entre diferentes, el punto de trovada de las diferentes formas de ser y sentir la nuestra identidad. Podemos hablar, podemos llegar a acords, pero defendemos juntos, porque juntos son más fuertes. ¡Ánimo, Miquel! Estamos a punto de culminar un largo proceso, un proceso que probablemente tuvimos que hacer antes. Os pido que cuando la próxima semana este proceso lo cerremos en los tres territorios, dejemos de hablar de nosotros, sigamos hablando entre nosotros y, sobre todo, hablemos mucho con los otros, con los que no están en esta sala, con los que nos esperan en la calle. Porque les tenemos a mano, les tenemos en el trabajo, en la universidad, en la cola de la ambide, en la tienda de barrio, en la comunidad de vecinos. Están donde estáis vosotros, donde estamos los socialistas desde siempre, donde nunca hemos dejado de estar. Y ganaos la confianza de vuestros vecinos, de vuestros compañeros, y confiad también en ellos y en ellas. Y escuchadles, yo he encontrado un equipo de gente, la nueva ejecutiva que habéis avalado, dispuesta a atenderos, a dar cauce a las demandas que nos lleguen de la gente y a convertirlas en soluciones en las instituciones. Tengo plena confianza en un equipo que ha dado un paso adelante en momentos muy complicados. Pero están avisados. Saben que no va a ser fácil ser miembro de esta dirección porque voy a ser muy exigente. Y lo vais a ver, porque vamos a rendir cuentas ante vosotros. Y vais a ser los primeros auditores de nuestra gestión. Lo dije en la presentación de mi candidatura. Yo me comprometo a liderar un nuevo tiempo, una nueva generación, con una nueva cultura de partido y un proyecto renovado para hacer un nuevo país. Los socialistas vascos no nos vamos a esconder. No lo hemos hecho nunca. Sed osados, sed atrevidos, arriesgad. Y sed comunicadores en cada oportunidad de debate y discusión. No desfallezcáis al ofrecer vuestros argumentos, vuestras razones, las razones de los socialistas vascos. Hace poco más de dos meses comencé el viaje a la Secretaría General volviendo al origen. Volví a hacer el recorrido que hice hace 21 años. Volví a ser una militante de base. Me despojé de todo, excepto de aquello por lo que un día decidí entrar en una sede de este partido. Hacer una Euskadi plena de ciudadanos libres que quieren una sociedad solidaria, cohesionada y diversa. Y entré en las casas del pueblo y me encontré con compañeros y compañeras que querían lo mismo que yo. No, volví a encontrarme con el partido que pensé entonces y pienso ahora, puede ofrecer las mejores respuestas. He vuelto a recorrer las agrupaciones y lo voy a seguir haciendo. Lo veréis, porque este viaje desde abajo ha sido gratificante, pero sobre todo necesario. Me vais a tener, nos vais a tener a toda la Ejecutiva a vuestro lado, muy cerca de vuestras preocupaciones. Allí donde los ciudadanos tengan problemas, vamos a estar los socialistas ofreciendo soluciones. Allí donde haya alguien desamparado, vamos a estar los socialistas tendiendo la mano. Allí donde se cometa una injusticia, vamos a estar los socialistas para combatirla. Allí donde algunos solo vean un pueblo milenario, nosotros veremos ciudadanos. Allí donde pregunten por el origen, nosotros preguntaremos por las necesidades. Estamos listos para salir a la calle, estamos listos para ganarnos a los ciudadanos. Y levantad con orgullo la cabeza, apuntad a lo más alto, porque ese es nuestro sitio. Que nadie os diga nunca lo que debéis ser. Somos el Partido Socialista de Euskadi, el de siempre, el de las grandes conquistas. Somos socialistas porque aspiramos a un futuro más justo. Por eso estamos aquí, para eso existe el Partido Socialista. Esa es la mejor promesa que podemos hacer a los que nos escuchan. Esa es la fuerza con la que salimos de este Congreso. La fuerza de los socialistas. La fuerza que nos va a devolver a lo más alto. Estamos en marcha. Berrisere a Urrera. Esquerri Casco. ¡Gracias! ¡Gracias!